La palabra peña es una palabra muy convocante, ¿no? Es una palabra que nos junta a todos, porque te voy a decir, hemos hecho peña con la Versuit, hemos hecho peña con... Ahora va a estar Calle Vapor en esta peña. Entonces, la palabra peña es como aglutinante, ¿no? Y después de como cuatro años, vamos a volver a hacer una peña en este lugar, como es la Plaza de la Música, es un ámbito hermosísimo para hacer una peña. Hemos hecho cosas ahí nosotros, y la verdad que es un ámbito muy lindo. Hemos estado en España, en Zaragoza, Barcelona, Menorca, Valencia, Madrid y Málaga. Y después fuimos a Hamburgo, en Alemania, y en Muniz. Y también, también, o sea, en Hamburgo nos reíamos porque prácticamente hay que poner un consulado de Córdoba, ¿no? Mucho baile, ¿no? Muy, muy interesante. Porque se está viendo como una apertura al baile, a la chacarera, a la zamba, les resulta muy sensual bailar una zamba. Y había gente, por ejemplo, mirá que cosa paradójica, ¿no? Al respecto de lo que pasa en el mundo, porque había gente de Ucrania y de Rusia en la feña, y bailando todo, divirtiéndose todo, los chicos jovencitos, hermosos, bailando ahí. Que se da una bronca esta guerra absurda que exista, y tantas cosas absurdas que existen en este mundo. Yo tengo mucha fe en la muchachada joven, ha visto, porque de arriba del escenario miraba bailar todos juntos, y decía, no puedo creer esto. ¡Ay, Dios, qué palabra independencia, ¿no? Yo creo que todos los años tenemos que librar una batalla más para ser un poco más independiente, ¿no? Yo creo mucho en el giro que puede llegar a dar la gente joven, ¿no? Por eso nos encanta con Roberto cantar para la changada, como le decimos nosotros, que en una de esas algo agarran de lo que decimos, ¿no? Que el río de Palpa...